Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo en ese invierno solo primaveras Que las horas son de magia en la vacilada Te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y me bajas y lejos Yo me trago tus palabras, tu fuego es un juego Me brilla el mundo cuando dices duele Cuando dices duele Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tú me haces mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me salga verdad Todo lo que verás Ya te estoy amando Mientes también He llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo ese papel Mientes también Cuando dices Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tómase mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira Aunque sea mentira me haces sentir vivo Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Que de amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Mientes también Lo sé Que de amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé Mientes lo sé ¡Gracias!